¿Cómo están amigos de Crochet in the World? Mi nombre es Rocío Lissetti y estoy muy feliz de poder presentarme con ustedes. Yo soy la cara detrás de la página que ustedes están viendo en este momento. Quería comentarles y compartir con ustedes cómo fue que empezó todo esto de Crochet in the World, que significa tejiendo un mundo a crochet. Pues empezó hace casi 9 años, donde yo estando embarazada con mi primer bebé, quise hacerle unas cositas especiales y unos muñequitos especiales. Así que investigué, busqué y encontré que se hacían muñequitos a crochet. Yo vengo tejiendo de crochet desde más o menos los 9 años, cuando hice mi primera bolsita. Entonces empecé a hacer y a crear. No tengo patrones de lo que creé en ese tiempo, pues simplemente desarrollé los muñecos y seguí tejiendo y tejiendo hasta que me salían. Pero ahora sí he desarrollado técnicas y desarrollo patrones. Aprendí que los patrones son importantes para poder compartir, no solamente para poder hacer las cosas una y otra vez para diferentes personas. Porque yo considero que el crochet y cada objeto que uno haga así sigue el mismo patrón, siempre es único y diferente. Me encanta compartir, me encanta ver la cara y la alegría de la gente cuando recibe algo hecho en mano y algo tan bonito como un muñequito de crochet o cualquier detalle. Así que desde hace un tiempo, exactamente hace unos 7 años, porque empecé como 2 años después de empezar la página, creé un canal de YouTube. Y en este canal de YouTube empecé a subir diferentes videos. Por cuestiones de tiempo, no he podido hacerlo hace mucho tiempo, pero desde ahora, hace una semana, voy a empezar a subir videos semanales en este tiempo por Navidad. Ya estamos en Navidad en mi casa, por si acaso. Nos encanta celebrar con tiempo. Así que les animo a ir a la página de Crochet in the World en YouTube y puedan ver los videos, porque estoy haciendo videos muy fáciles y muy simples para que ustedes puedan hacer también cosas a crochet. No necesitan mucha experiencia, quizá una pequeña, pero hay muchos lugares donde pueden aprender a hacer los puntos y también en mi página están los puntos básicos. Así que disfrútenlo y síganos, no solamente estamos en un canal de YouTube, sino también por aquí por Instagram. Tenemos una página en Facebook, tengo, no sé por qué hablo en plural. Tengo una página en Facebook, tengo una página en Instagram, el canal de YouTube y también estoy en Pinterest. Así que les animo a seguirnos y a poner clic en la campanita para que los videos les lleguen cuando los pongan el aire. Bueno, muchas gracias y Dios los bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.